En este día de campaña mostré un himno para alabar el nombre de Dios, te lleva por título Aleluya Cantarín Aleluya Cantarín Cuando llegue a la final de mi jornada, con los santos estaré en el cielo azul, contemplando la belleza incomparable, de la sede y la murada celestial. Aleluya Cantarín En este día de campaña mostré un himno para alabar el nombre de Dios, te lleva por título Yo seré siempre fiel a Jesucristo, los desprecios con Jesús yo sufriré. Y algún día con los santos deliridos, mostraremos en la patria celestial. Aleluya Cantarín 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 Aleluya Cantarín